Y buenas a todos, aquí Willyrex comentando y me he venido a mi super ordenador para mirar mis estados de social blade porque es una web 100% fiable y como habéis visto hoy he ganado nada más 2.800€ cuando gano 973.000€ al año con un canal, después miraré el de The Willyrex. Y estaba también viendo aquí un vídeo de mi amigo Willy Comenavos, que la verdad es que me encanta y le voy a dar a like y le voy a follar. ¿Quién coño puede ser a estas horas, tío? Lola, sal. ¿Sí? Tengo un cheque para The Willyrex de Machinima. Ah, vale, gracias. Un cheque, pero de Machinima. Sí, el cheque para The Willyrex de Machinima. Ah, vale, eso, sí. Pueden hacer el contrato con el que le pagamos unos 200.000€ al año por hacer la mierda que hace. Ah, pero, o sea, ¿por qué hay dos pagos, uno de 50.000 y yo de 350.000? Porque es que siempre me lo daban todo en uno de 200.000 al día, ¿sabes? Pero bueno, aquí pone Willyrex, o sea, soy yo, o sea, yo soy Willyrex, como pone aquí. Bueno, muchas gracias por todo. ¿Te haces nada, tío? La puerta está aquí, ya te puede seguir, ¿vale? ¡Adiós! ¡Conduce con Cui! Machinima Network, 2 Willyrex, from Machinima. Pay 1, 50.000€. Pay 2, 150.000, 200.000€. ¿Qué me hace yo con esta puta mierda? 200.000€ en un día. Es que es peroso, o sea, ¿me pagan 200.000€? Cuando tengo aquí dinero tirado por donde me sale de la punta de la polla... ¡Qué asco, por Dios! 200.000. Lo que voy a hacer para eso es que 200.000. ¡Pues pago en la punta machinima de mierda! ¡Pues pago en la puta mierda! ¡Pues pago en su puta mierda asquerosa! ¡200.000€ por... ¡Bueno, no hay ingresos mi rata! ¡¿Esto qué es?! Es que 200.000€. ¡200.000€! ¡Qué puto asco! Que vais a ver lo que voy a hacer con los 200.000€. Bien, vais a ver lo que voy a hacer con los 200.000€. Esto. Esto es lo que hago con los 200.000€. ¿Veis? ¿Veis? Un cheque de machinima por 200.000€. Me lo paso por la punta de la polla. Por la punta de la polla. 200.000€ para mí no es nada. ¡Nada! ¡Memeo! ¡Memeo en los 200.000€! ¡Toma! ¡Chorro! Bueno, chicos, pues a ver. Este vídeo era de broma, o sea, no soy Willyrex, ni quiero serlo, o sea, ya. Se me ha acabado la mierda. El cheque... Es que era de mentira. El tío que me lo ha traído... Gracias, guapo. El tío que me lo ha traído era de mentira. Las cerillas son de verdad. ¡Yo soy de verdad, eh! A mí es que no me jodan. El tío que me lo ha traído era de verdad. Esto era una cerilla normal y corriente que es geniquema. O sea, es de mentira todo. Y no me he meado, por supuesto, porque yo no tengo un chorro tan largo. Pero esto era agua. ¿Quiere? Y ya. Bueno, tapón, asistente. Y ya, chicos. Espero que os haya gustado el montaje. Espero que os haya gustado el montaje, que lo valoréis, que os vais a ir por el canal de este que ha estado grabando todo el rato. No podría haber sido posible sin él. Acércate. Nada. Toma tu orina. Gracias. ¿Toma, quieres una cerilla? Orina, cerilla. Orina, cerilla. Orina, cerilla. O sea, like, favorito y siento ese tema. Muchísimas gracias a todos. Pasad por el canal de este. Y un saludo.